Crisis de la Universidad de Chile, la pregunta que plantea la producción es si peligra la continuidad de Pellegrino. Primera vez que preguntan esto, ¿no? Yo diría de décimo quinta. A ver, conferencia de prensa de Mauricio Pellegrino donde desnudó un montón de problemas que está viviendo la U. Dio a entender que la U en varias facetas institucionales no estaba teniendo comportamiento de equipo grande. Tenemos la declaración de Mauricio Pellegrino. Esto dijo después de perder con Copiapó. La U es un equipo grande, pero en muchos aspectos nos falta mucho para estar acorde a la expectativa. Por ejemplo, lo que dije al principio, el plantel, en nuestra mentalidad, en la inversión del equipo o del club, tenemos que vender más jugadores que traer por la situación económica. No tenemos campo, estamos jugando sin gente. Hay un montón de aspectos que no se condicen por ahí con la expectativa que tenemos. Ahora, los resultados tienen que ser grandes, pero en muchos aspectos que rodean a la institución tenemos mucho trabajo que hacer para poder hacer eso, ¿no? Tenemos la grandeza de la gente que nos acompaña como hoy, que aplaude al equipo y ojalá que nosotros con el tiempo podamos devolver lo mismo. Ya, a ver, pone muchos temas sobre la mesa. Creo que él describe bien el problema institucional. O sea, hay una crisis institucional severa. Yo creo que hay un daño estructural de la U en esta administración que, por lo menos desde el punto de vista futbolístico, en los resultados ha sido quizá una de las peores administraciones de una sociedad anónima deportiva, considerando a la U, Colo Colo y Católica. Pero la U ha sacado cinco puntos de los últimos 27. O sea, está bien, es la profundidad, el daño de quienes administran hoy la U, que tendrán la mayor responsabilidad. Pero se puede tapar el momento actual que vive la U futbolístico, el sacar cinco puntos de 27, el ser el equipo de peor rendimiento de la segunda rueda con eso. Es que esto, ¿por qué no lo dijo cuando estaba peleando en los primeros lugares? Que pierde de estar en el primer lugar. Podría haberlo dicho antes. Que todos lo sabemos esto. La U ha salido campeón sin tener estadio. Ha salido campeón muchas veces. Pero yo creo que los problemas, si los sabía y asumir este cargo es complicado. Porque es como una excusa. Algo de eso dijo, pero yo te lo digo y se los planteo a todos ustedes, porque está bien, la U tiene carencia un montón. Ha hecho muchas cosas muy mal, sobre todo esta administración. Pero cuando uno dice, ve el mercado, si ve el resto, ve que Cobresal tiene un viaje larguísimo, no contrató nada. Que a Everton le sacaron los dos mejores jugadores. Que a Palestino se le fue Bartichotto. La Católica se le fueron jugadores. Se le fue Dituro, se le fue Il. O sea, no hubo un... Colo Colo contrató mal. Como que está bien, la U con sus carencias. En un fútbol de un montón de carencias. No son las mismas obligaciones. Para nada. Todos los equipos que nombraste no son las mismas obligaciones. Porque si Palestino no hace una buena campaña, no pasa nada. El próximo año vemos qué hacemos, cambiamos al entrenador. Cobresal hace una campaña extraordinaria. Pero en la U con su historia, la historia a veces manda. Y yo estoy de acuerdo que con la historia no ya no se juega. La historia, evidentemente, que te da muy presente. Pero todos los puntos que tocó tiene muchísima razón. Le venden uno de los mejores jugadores que tiene. Después si juega de volante, de puntero... Lo dijimos la semana pasada. De lo que pidió no le trajeron nada. No, no le trajeron lo que pidió. No le trajeron nada. Entonces, la U venía de tres años complejo. El tipo le dio una estabilidad. Que por alguna razón, y acá hay que explicárselo. No tengo la explicación yo. Llega a un tope y de ese tope empieza a bajar. ¿Sí? Le pasó... ¿Te acordás cuando perdió el clásico con Colo Colo? Entonces, ahí ya hay varias cosas. Y él toca esos temas, ¿no? La historia, la gente, bárbaro. Ningún problema. Pero de pronto, con lo que tenés no podés cubrir la expectativa que tiene todo el mundo. ¿Sabés lo que a mí me cuesta, Claudio? Poder analizar a Pelegrino respecto al contexto. O sea, para no ser injusto. En los últimos cuatro años, es el mejor técnico que ha dirigido el club. En los últimos cuatro años, estuvo la U descendiendo hasta el final. Hasta el último partido. Hasta los últimos dos minutos que estábamos viendo el partido. Me acuerdo todavía cuando Johnny salió corriendo en los últimos goles. Entonces, no quiero ser injusto en lo que el tipo ha logrado. Lo que ocurre es que a mitad de camino, inmediatamente se le exigió algo que abrió y lo tiran a la historia. No, es que la historia, históricamente, la U, ¿no es cierto? Ha sido esto. Y tienen todas las razones los que dicen eso. Pero Pelegrino tomó un equipo casi en segunda división. Con cero historia para atrás en los últimos cuatro años. Porque él no pudo sacar nada de esos últimos cuatro... ¿Qué pudo rescatar de esos cuatro últimos años? Yo voy a hablar solamente por el fin de semana. El fin de semana... Sí, estuviste ahí, Emma. Me tocó ver a un equipo de la U que tuvo siete ocasiones de gol. Claras, ¿ah? Claras, sí. Claras, frente al arco, área chica. Y lo que pasa es que le tocó un arquero, Nelson Espinosa, que me decía Johnny que también lo tuvo en la U, que atajó todo. Él partió su vida. O sea, hizo ver a los delanteros de la U minimizados. Pero luego, los cambios que hizo, yo no lo había visto. Sacó a Domínguez y metió a Zadi. O sea, lo buscó. Pero se encontró con un equipo de Basay que sencillamente estuvo, pero más que certero. Pero la primera llegada es gol. Bueno, la primera llegada... De hecho, a los dos minutos, Pelegrino se para a los dos minutos y comienza a dar indicaciones por el sector derecho, que es de donde surge el centro. Y, mire, solo. Solo, sin marca alguna. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo. Eso no tiene nada que ver. Eso tiene que ver con los dos volantes de contención, con Ojea y Domínguez, que no siguieron. Pero es que ya te encuentras con un gol en contra, donde a la U se le hace muy difícil durante toda esta temporada y campeonatos para atrás, dar vueltas en los resultados, rebotar. Todas las opiniones son muy respetables, pero hay una imagen que... ¿Pero sé por qué pasa eso? Porque plantean mal un partido. Mira, acá, obviamente, respetando todas las opiniones, pero aquí hay que contextualizar, digo, ¿a qué nos referimos? ¿A la parte futbolística del profesor Pellegrino o nos referimos a la parte institucional, como él mismo aseveró en su referencia de prensa? Porque son dos análisis diferentes. Y se pueden conectar, pero... Se puede ir de la mano, perfecto. Pero son dos análisis diferentes. Se puede ir de la mano, perfecto. ¿Pero a qué vamos? ¿Vamos a lo futbolístico o vamos a lo institucional? En lo institucional, siendo bien resumido, no hay ningún... Nada que recriminarle a las palabras. O sea, tú le encuentras toda la razón, como se la encontramos todos. Absolutamente. Pero acá es a lo que apuntamos, a lo que apunto yo y a lo que vengo apuntando desde la fecha 5, desde la primera rueda, incluso cuando jugaba más o menos bien o cuando conseguía resultados, que no era la forma de jugar de la 1, no era la forma que de pronto iba a tener grandes resultados. Por ese motivo lo logró tener, en la primera rueda. Pero llega un minuto en que ya te saben jugar y no conseguir los resultados. ¡Gracias!